Hola que tal como estamos, nuevo vídeo, nuevo contenido, nuevo material pues ya tenía muchos se preguntan bueno ya no sacaste vídeos ya no sé pues la cuestión y a veces el factor tiempo es lo que no nos deja pues preparar nuevo material bueno el material siempre está verdad pero el contenido y todo lo demás el factor tiempo pues muchas cosas pero siempre estamos a la deriva men y por cierto nuevos suscriptores también muchísimas gracias desde bueno ya tengo varios acumulados por cierto en la lista y entre ellos bueno le agradezco mucho a Eli Ramírez muy buena onda gracias por tu apoyo también también a Dana Alcazar también super gracias gracias por tu apoyo men abrazos por eso y espero que te guste el contenido por cierto también este Alejandra Maya también muchísimas gracias apoyo a tu canal también y pues así como me apoyas pues también apoyamos y por cierto tiene su propio canal que les puedo dejar el link también para los que que se quieran suscribirse suscribirse al canal de ella y pues sobre el tema de su contenido es sobre sobre viajes a Italia y entre otras cosas interactivas que ella hace retos preguntas y etcétera pues espero que les guste y pues le puede dejar el link abajo de la descripción y pues si la siguen y pues apóyenla y pues un merecido abrazo por eso también y muchísimas gracias también para Sabrina Velázquez muchísimas gracias también buena onda un like por ti gracias muchísimas gracias de verdad os digo por su apoyo y también recuerden compartir el vídeo y pues así para poder seguir creciendo con con la interfaz de retro gamer 503 el salvador señores muchísimas gracias y tenemos por cierto también otros otros dos suscriptores más de por cierto otros compañeros también que tienen su canal de youtube por cierto si no me equivoco si no me equivoco ahí está aventuras salvadoreñas señores apóyenlos también es material y contenido 503 señores apóyenlos muy buena onda muy buen contenido sus trips y pues muchísimas gracias muchachos y muy muy buen trabajo lo que hacen este y tenemos poder por último a veteran office of oficial veteran muy bien muy bien muy bien jaja muy bien muy bien me gusta muy bien muy bien muy bien ok y entonces rodamos y como dice la canción empezaremos el combate jajaja 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 tan jajaja 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 jaja jajaja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a tener que usar el otro mouse. Gracias. 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 Woohoo. Yee-haw. Ha-ha. Se fue. a miami. Aquí me tienen... No. aquí me tienen... oof. ¡Uh! Así que está apuntando bien. ¡Ah! 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 Este iba a ser bueno. ¡Rayos! terminamos de observar vamos a ver qué tal estos tipos, cómo están si se salvó este buena buen truco, buen truco el engaño vale, muy buena si me hubiera logrado dar este vale pero dio buena pelea estuvo bueno estuvo bueno vámonos para el lobby bueno, pues hasta aquí os dejo espero que les haya agradado este pequeño gameplay y en resumen de por sí de una buena jugada en Sandhawk más que todo donde se dio un verdadero reto a la vez y pues poniendo en práctica más que todo la estrategia, la logística y pues los sentidos en supervivencia bueno, pues muchísimas gracias y espero que les haya gustado pues dale like, comenta y como os dije también de la compañera de youtuber también les puedo dejar el link de ella la pueden buscar y se pueden suscribir para apoyarla también muchísimas gracias nos vemos nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.